Y cambiamos de frente, mucha atención porque el INVIMA advirtió sobre el uso inadecuado de productos que estarían siendo utilizados para bajar de peso. Los expertos advierten que cualquier medicamento debe ser tomado bajo prescripción médica. El INVIMA emitió una alerta por un medicamento para atender la diabetes que se ha vuelto viral en las redes sociales, debido a que supuestamente ayuda a adelgazar, ya que aseguran que elimina la grasa en poco tiempo. Sin embargo, el uso inadecuado de estos fármacos puede causar alteraciones en la salud. Las recomendaciones que hace el INVIMA sobre este medicamento no son para echar por la borda. Cuidado, la semaglutida es un medicamento que se utiliza como hipoglicemiante en conjunto con otra serie de elementos terapéuticos bajo estricto control médico. La empresa encargada de la distribución de este medicamento recalcó la importancia de consultar al médico para hacer un responsable uso de este fármaco. Desde el INVIMA, resalta la preocupación por el uso de productos para bajar de peso, que según ellos se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. Un medicamento cualquiera que sea, que se toma de manera voluntaria, sin tener en cuenta, además de sus efectos, las potenciales reacciones, los efectos adversos, puede llegar a ser muy lesivo para la salud. Es tanta su popularidad que ha llegado a agotarse en las farmacias de Estados Unidos y de España. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos incluyó a este fármaco como uno de los productos que se encuentran en escasez por su alta demanda.